Mire, yo hace tres años que estoy acá y desde que vine para La Pedrera, te acordes del problema. Aquí la familia, que la casa no es mía, pero es de un sobrino. Estos caños, ¿quiénes los colocaron y así cuánto tiempo? ¿Ya estaban cuando se mudaron? Mire, yo creo que hace muy poquito tiempo que pusieron eso ahí, un año y poco. Que pusieron eso, más o menos. Si no me equivoco, un año y poco. ¿El problema se acentuó desde que está esa canalización? Sí, sí, se llena la casa de agua, el terreno, es impresionante. Que llueve, es un desastre, es un río. Y entra por la casa, por la cocina, para adentro, mucho, mucho. Y esa agua parada, uno tiene mucho miedo por los mosquitos, el dengue, como se dice. La obra quedó inconclusa, ¿ustedes entienden que no terminaron la canalización? No terminaron, no terminaron, ya dieron quejas y todo, allá en el corralón y donde tienen que ir. Ya fue mi sobrino, ya fue mi sobrina. Quedaron de volver y nos volvieron. ¿Toda el agua de las pluviales, cuando llueve, como está en una pendiente, entra al terreno? Todo para acá, todo para acá. Queda un río. Es increíble, mucho, mucho. Están aguardando una respuesta, entonces ya fueron varias veces a quejarse. Sí, 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 sí. Varias veces. Así que ahora, esperamos a ver si pueden aparecer y resolver el problemita. Acá tienen que rescatar a los perros porque cuando llueve... Sí, sí, se mueren los perros también. Nosotros no salimos para afuera por las dudas. Y los perritos pobrecitos, la hija, la dueña de la casa sale corriendo a buscarlos, sacarlos del fondo porque se mueren. Se llena, es increíble, increíble. Otro problema que tienen es el agua estancada ahí, ¿no? Sí, sí. Cumulando mosquitos. Claro, eso tenemos mucho miedo también. Mucho miedo de eso. Que esa agua se vio, no. Y acá, por allí, todo. Es increíble. Puede ser que haya una solución. Puede ser que haya una solución.